Muy buenos días amigos de Nani Noticias, nos encontramos en la Escuela Primaria Federal Leyes de Reforma aquí en el Infonaví Las Brisas, donde padres de familia de la escuela, de los grupos segundo y cuarto pues se manifestaron hoy ante la falta de maestros, ya que la Secretaría de Educación de Veracruz no les ha dado el servicio de los maestros, ya que los dos profesores que faltan se jubilaron y hace falta que la Secretaría de Educación a través del delegado Edgar envíen a los maestros que van a suplir las jubilaciones que se registraron en esta escuela Los padres de familia están desesperados porque ya son inicio de clases y los jóvenes del segundo y cuarto grado no tienen clases La directora del plantel salió a dar una explicación a los padres de familia e informarles que la Secretaría de Educación no ha brindado el servicio con los maestros que les falta Sí, voy a entrevistar aquí a la maestra, a la directora que le da el informe a los padres de familia de la situación que se encuentra y que es ajeno a la dirección de este plantel Ellos esperan instrucciones de la delegación de la SED, ¿verdad maestra? ¿Su nombre maestra? Marta Lidia Guerrero Huerta Maestra Marta Lidia, ya se hicieron los trámites de causa, solo hay que esperar, ¿no? Solo hay que esperar que la Secretaría nos mande a los maestros de base de oro Sí, esos son por jubilación Por jubilación Ok, son 74 niños 74 niños Sí, del grupo de segundo y cuarto B y cuarto Bueno, pues aquí se da la maestra que salió a explicarle a los padres de familia la situación que se vive y que bueno, van a esperar, ya se entraron los oficios al delegado también Sí, el señor, ya ellos como padres de familia van a llevar los oficios Ok, muchas gracias maestra Sí, bueno, pues aquí seguimos en la Escuela de Leyes de Reforma de las Brisas Pues donde los padres de familia están pidiendo a la Secretaría de Educación ya se haga presente y que mande a los dos maestros para que puedan tener clases 74 niños Sí, de los grados segundo y cuarto aquí en la Escuela de Leyes de Reforma Pues aquí seguimos en Ani de Noticias informándoles todo lo que acontece aquí en la zona norte de la ciudad y puerto de Veracruz Que tengan excelente día Estamos en el cielo nublado, amenaza de lluvia todavía aquí en la zona conurbada Y bueno, pues nosotros seguimos informándoles desde los espacios informativos de Ani de Noticias Que tengan excelente día